Hola amigos, de entre todas las recetas recibidas... ...hemos seleccionado para la cena de Nochebuena... ...el menú de David de la Iglesia, de Burgos... ...que consta de tres platos muy sencillos de preparar... ...y que gustarán a toda la familia. Como entrante, David nos sugiere... ...unas sencillas tostas de anguriñas... ...con huevos estrellados y jamón crujiente... ...para elaborarlas utilizaremos... ...450 gramos de anguriñas pescanovas refrigeradas o congeladas... ...cuatro rebanadas de pan, cuatro huevos, cuatro lonchas de jamón... ...tres dientes de ajo, dos cucharadas de aceite, sal, pimienta, cayena y perejil... ...para elaborarlas tostaremos en el horno el pan junto con el jamón... ...en una sartén a fuego suave introduciremos el aceite y el ajo... ...cuando la sartén esté bien caliente incorporaremos las anguriñas... ...y dejaremos que se caliente... ...romperemos los huevos sobre las anguriñas... ...y revolveremos hasta que quede cuajado... ...sobre las tostas rallaremos un diente de ajo... ...y colocaremos el revuelto que hemos preparado... ...y para finalizar le colocaremos el crujiente de jamón... ...y adornaremos con unas hojas de perejil... ...vamos ya a elaborar el primer plato... ...sopa de ajo al puerto de Belén... ...una receta de cuchara muy sabrosa... ...como ingredientes necesitaremos... ...dos filetes de merluza sin piel... ...200 gramos de gambas sin piel pescanova... ...un litro y medio de caldo de pescado... ...tres dientes de ajo... ...una cebolla picada... ...una cucharadita de pimentón dulce y otra de picante... ...sal y 100 gramos de pica tostes... ...vanos a la obra... ...para empezar tenemos una olla con el aceite... ...cuando esté caliente incorporamos el ajo... ...le damos una vuelta y añadimos la cebolla... ...dejamos que se rehogue bien la cebolla... ...y vamos a incorporarle el pescado y las gambas... ...una vez que hemos sellado la merluza y las gambas... ...le incorporamos... ...una cucharadita de pimentón dulce... ...y otra de picante... ...y por último añadimos el caldo... ...dejamos cocer durante 20-25 minutos... ...para decorar podemos usar un poquito de cebollino picado... ...perejil... ...de acuerdo, le va a aportar un toque de color... ...y por último... ...le añadimos los picatostes... ...para que queden bien crujientes... ...ya tenemos nuestra sopa lista... ...como segundo David nos ha propuesto un clásico de la cocina... ...merluza en salsa verde... ...para ello necesitaremos... ...dos envases de centros de merluza pescanova... ...medio litro de caldo de pescado... ...200 gramos de almejas... ...dos huevos... ...cuatro espárragos... ...una cebolla pequeña picada... ...dos dientes de ajo... ...harina... ...perejil... ...cuatro cucharadas de aceite... ...y sal... ...y empezamos ya... ...primero vamos a salar la merluza... ...y la pasamos por harina... ...la introducimos en el aceite bien caliente... ...una vez bien dorada la merluza... ...la retiraremos... ...y nos quedamos con un poquito de grasa... ...con la harina... ...aquí introducimos el ajo... ...y... ...la cebolla... ...y dejamos que se hagan a fuego muy suave... ...una vez tenemos la cebolla bien pochadita... ...vamos a volver a introducir... ...los lomos de merluza... ...e incorporaremos... ...las almejas... ...y los espárragos... ...añadimos perejil... ...y cubrimos con el caldo... ...le subimos el fuego... ...y dejamos que cueza durante siete minutos... ...ya tenemos nuestra merluza cocinada... ...si la salsa nos queda muy ligada... ...y la queréis un poquito más densa... ...podemos diluir un poquito de harina... ...con el caldo que teníamos frío... ...y le introducimos... ...un poquito... ...además... ...yo he reservado un poco de nuestro caldo de pescado... ...y lo he triturado con parte del perejil... ...cuando ya nuestra salsa está ligada... ...de la merluza cocida... ...le vamos a incorporar... ...un chorro de este líquido verde... ...que le va a aportar una salsa... ...con mucho más color... ...un color verde mucho más intenso... ...pues ya tenemos nuestra merluza en salsa verde preparada... ...para aportar el último toque... ...tenemos... ...el huevo que habíamos cocido previamente... ...y tenemos nuestra merluza en salsa verde... ...lista... ...como veis este menú es muy sencillo de preparar... ...y gustará a toda la familia... ...muchas gracias David... ...y feliz Nochebuena a todos...